No hay ningún sistema otro que la economía de marcha. Pero nosotros sufrimos el capitalismo y la economía de marcha en lo refondiendo. ¿Oseré yo lo digo? En lo moralizando. Hay cosas que cuesta creer, aunque en francés todo suena mejor. La crisis estallaba dos años antes del discurso de Sarkozy. El capitalismo más insaciable se devoraba a sí mismo. Y por el camino un día países, expulsaba a familias de sus casas y destruía puestos de trabajo. Los mismos que habían provocado el desastre quedaban a los mandos de la recuperación. Congregados en torno a un único credo, el de la austeridad. Y la austeridad sacudió Europa con fuerza. En España incluso se hizo hueco en la Constitución. Fueron los años crueles del derrumbe económico, del exilio de millares de jóvenes. De la vuelta a unos niveles de pobreza dolorosos. Muchos perdieron, pero unos pocos ganaron. Fueron también años de grandes beneficios empresariales, de sueldos millonarios, de corrupción, de trampas, de podredumbre. Ayer, las élites querían refundar el capitalismo, pero hoy nos aseguran que la crisis está superada. Pasan páginas sus miserias y afirman que la suya es la única verdad. Que cualquier alternativa es imposible. Pero no contaban con que habíamos despertado. Nuestro aliento nace de la dignidad de la gente trabajadora, que pelea con firmeza por un presente habitable. Del coraje de millones de adolescentes que se han propuesto salvar el planeta. De la tenacidad de un puñado de valientes, convocadas a defender de nuevo el paso de las termópilas. Del compromiso generoso de los pensionistas con el futuro. De las que señalan el camino hacia una vilena. Siempre nos han dicho que era imposible. Que la historia estaba escrita de su puño y de su letra. Y no es verdad. Pudimos, a un ritmo más lento del que nos hubiera gustado. Pero estamos pudiendo. Se puede hacer país colocando a la gente en el centro. No tenemos ningún miedo. Lo que tenemos son ganas de seguir. Y la certeza de que la historia no nos la van a dictar desde arriba. Ni 20 familias, ni 35 consejos de administración, ni todos los voceros de los poderosos. Ante sus gélidas mentiras, hay verdades que abrigan. Como que la democracia se desangra cuando está secuestrada. Que ya no hay que elegir entre lo mismo y lo mismo. Que la patria es hacer comunidad. Que la palabra es el único camino. Que se gobierna para la gente. Que la suerte no está echada. Ni el camino marcado ni los números cerrados. Que el futuro es nuestro. Que se puede. Que sí se puede. Que pese a lo que te dicen, la historia la escribes tú. La historia la escribes tú. La historia la escribes tú.